Una mansión de ternura, con el cariño más grande Haré la parte más alta, especial para mi madre Los ríos serán caminos por donde son estos recuerdos Nuestros recuerdos bajen desde la montaña Rumor de aguacubitivas, a un millán de la pascada Las nubes serán cortinas, abran muchos paraízos Y un arcoíris adornando las mañanas En las nobles paraíso, hago el sol de mi caballa ¡A las madres! ¡Agua! Para todos los seres maravillosos Que Dios les dio la oportunidad de engendrar a un ser humano Un aplauso para las madres de ustedes ¡A la chuleta aquí! ¡Epa! Luna de todos los tiempos, con destellos de esperanza Noche guardada de encantos, donde limpia tu descansa Mujer de amor, lo sencillo, la de ingenuo pensamiento Madre querida, la de cabellera blanca Es como la siempre viva Y aún conserva su ganancia Si su orgullo nos permite, ponte regazos del viento Para evitar su derroche en la distancia Madre, si puedes hacerlo Cuéntame algo de tu infancia